las cooperativas aportan con la economía de cada uno de los países es así que ahora nos vamos a trasladar a alemania vamos a conocer cuáles fueron los orígenes de las cooperativas en alemania cómo están aportando para que la economía de ésta de este país sea tan grande vamos a ver cuál fue la necesidad de los alemanes para crear cooperativas y en la actualidad sigue habiendo cooperativas excelentes extraordinarias que están ayudando para que la economía de alemania sea una de las mejores del mundo les invito a conocer el cooperativismo en alemania se preguntará usted qué es lo que genera que alemania sea un país tan destacado en diferentes aspectos pues bien para nadie es un secreto que la economía solidaria es un potencial de generación de empleo y de oportunidad de empresas para la sociedad es así como el desarrollo de alemania se debe a una economía social de mercado la cual se introdujo después de la segunda guerra mundial de esta manera la evolución del país no sólo se ve en las grandes industrias o monopolio se denota de manera más trascendental en los estratos medios de la sociedad en donde se enmarcan la capacidad competitiva y estabilidad económica cumpliendo así con el objetivo de las cooperativas por la ley fomentar la economía y los ingresos de los socios mediante actividades empresariales que aún sin número de campesinos tuvieran un endeudamiento tan abrumador que se hicieran impagables sus tierras debido a que ellos no podían acceder a créditos bancarios y por lo que dependían exclusivamente de prestamistas privados esta situación empeoró aún más debido a las malas cosechas y hambrunas existentes en contraste a ello la libertad industrial generó en las ciudades la creación de empresas privadas con mucho capital situación que puso en peligro a la artesanía y pequeñas empresas tradicionales volviendo una vez más a una opresión a su libertad la tarea básica de las cooperativas de todo el mundo es actuar en situaciones donde se genere una vulnerabilidad o para dar solución a una problemática existente en la sociedad de allí nace la primera asociación de apoyo para la población rural necesitada en el año 1847 de esta manera se podría decir que hoy día uno de cada cinco alemanes se establece como socio en una cooperativa o conserva una relación económica estrecha con una generalmente los socios de las cooperativas son agricultores artesanos empresarios trabajadores empleados empleadores funcionarios y jubilados hoy día el modelo rey face en se caracteriza por la visión ética de transparencia y responsabilidad social orientada a una visión en la apertura del mercado y competencia este sistema en alemania ha unido alrededor de 3.000 bolsbanks y rey face banks con 20 mil sucursales representando un 22 por ciento del mercado bancario en holanda con un 25 por ciento del mercado francia bélgica y austria la banca cooperativa de este modelo ha desarrollado una red de singular importancia fundamentada primariamente en el pequeño ahorro y en la atención a los productores y consumidores de este modo existen en la actual república federal de alemania 788 cooperativas industriales de mercancías y servicios organizadas de acuerdo con los principios de su fundador hernán tres varias fuerzas pequeñas unidas forman una fuerza grande y si algo no puede ser logrado a solas hay que unirse con otros citan su documento de 1858 sobre las clases trabajadoras y el sistema de asociaciones en alemania como programa para un congreso alemán las cooperativas establecen un rol importante en el desarrollo cotidiano de este país pues el abastecimiento completo de las áreas rurales se debe a estas quienes suministran combustibles y carburantes originarios de sus depósitos y gasolineras tienen innovadores supermercados con un sinnúmero de productos para la construcción de viviendas e instalaciones productivas los supermercados rife y sen brindan una excelente gama de productos para el hogar y el jardín además allí asesores especializados apoyan a los clientes por otro lado en alemania las cooperativas participan activamente en la recuperación y el reciclaje de materiales lo que genera que se establezca una conservación del medio ambiente y se apoye en gran medida el desarrollo sostenible en la actualidad las cooperativas industriales se presentan como grupos organizados completos e innovadores muchas de estas cooperativas se desarrollan a nivel internacional su oferta de servicios contiene no sólo diversas mercancías conforme con los requerimientos de mercado sino también una amplia gama de actividades empresariales y político empresariales en donde se puede señalar la apertura de nuevos mercados a nivel mundial la aplicación de nuevos sistemas de información y comunicación diferentes actividades de marketing así como la ejecución de logística racional para todos nosotros es conocido que chile tiene uno de los mejores economías de aquí de latinoamérica chile es un país que ha trabajado muy duro que son muy ordenados que saben cómo llevar la economía de su país las cooperativas en chile son muy grandes las cooperativas en chile están ayudando para el progreso de este país vamos a ver cómo está el cooperativismo en chile el modelo cooperativo une personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades a través de un proyecto que es de todos se inspira en valores como la solidaridad ayuda mutua equidad democracia e igualdad las cooperativas creen en las personas trabajan para hacer realidad sus sueños gracias a la cooperativa obtuve mi vivienda definitiva encuentro que el medio más corto y fácil de obtener algo ya sea vivienda o lo que sea hoy existen más de 1300 cooperativas de norte a sur están distribuidas en todos los rincones del país y participan en diversos sectores las cooperativas fortalecen la economía administran activos que salen al 1% del producto interno bruto de chile dan trabajo a más de 10.000 personas más de la mitad se encuentra en regiones porque trabajar dentro de una cooperativa me permite ser socio de la empresa ser dueño de mi trabajo y trabajar con un grupo de personas que podemos lograr hacer sinergia y producir más que cada uno por su parte el cooperativismo el cooperativismo en el caso nosotros que somos una cooperativa de trabajo el cooperativismo es ayudarnos a generar trabajo y trabajo en conjunto que nos permita tener una buena calidad de vida y desempeñar lo que nos gusta y ayudarnos tanto a nosotros al grupo de personas como también al país y al planeta en general las cooperativas entregan un remanente a sus asociados o reinvierten sus utilidades para mejorar sus procesos mejoran la calidad de vida de los socios y las de las comunidades a lo largo y ancho del país son empresas sostenibles y responsables que se preocupan de la gente llegando a donde otras no lo hacen confían de que bueno que gracias a ellos tengo un apoyo tengo en que apoyarme un respaldo sé que todo mi sueño todo mi todo lo que yo pretendo hacer en unos años más sé que lo voy a poder lograr porque sé que hay gente que cuenta conmigo que cree en mi y no sé considero que me ha dado esa esa confianza de seguir adelante de seguir luchando y de seguir tratando de tirar por arriba de que mi vejez por lo menos trabajar hoy estoy entre comillas joven sea digna actualmente el 10% de los chilenos es dueño de una parte de una cooperativa nacional no fallamos nada pero mucha gente lo ayudó el Ministerio de Economía mucha gente muchas cooperativas para la área de las cooperativas nuestras le pidimos ayuda a consejo mucha gente internamente dentro de la comuna mucha gente lo ayudó en este proyecto que diría yo que no lo pensaran dos veces que cerrar los ojos y se tiraran es un proyecto fabuloso y ojalá este proyecto de las cooperativas ojalá fueran todas las comunas de Chile es la única forma que este país le jantemos a la gente humilde es la única forma que la gente progrese un poco porque todos hablamos de desigualdad pues la desigualdad está acá dándole oportunidad a la gente las cooperativas están comprometidas con el desarrollo de sus socios de la comunidad y de todo Chile en la economía de un país las cooperativas son tomadas en cuenta como una herramienta de desarrollo progresista para que las familias de cada uno de los países tengan un mejor estilo de vida y es así que Paraguay no se queda atrás vamos a conocer cual es la historia del cooperativismo en Paraguay cuales son las estadísticas que tienen las cooperativas en el Paraguay y también como está ayudando este sistema cooperativo para que las familias de Paraguay para que cada una de las personas que están en este país tengan un mejor estilo de vida les invito a continuación a conocer el cooperativismo en Paraguay la cooperativa como herramienta la cooperativa como herramienta en torno a una necesidad o interés común como por ejemplo nace cuando Doña María y Doña Clara deciden poner su dinero en un fondo común para que regidas por los principios del cooperativismo y su modelo de trabajo logren el objetivo que se trazaron la cooperativa se concreta cuando Don José Miguel Luz Ernesto y otras personas deciden sumarse en ese momento se constituye una cooperativa a partir de ese momento ellos son socios y socias de una organización de solidaridad y de ayuda mutua que los va a acompañar y apoyar permanentemente para ayudarlos a tener calidad de vida el cooperativismo se basa en siete principios fundamentales la membresía abierta y voluntaria todas las decisiones y el control se hace de una forma democrática no puede funcionar sin la participación económica de los miembros las cooperativas son autónomas e independientes donde se considera la educación el entrenamiento y la información como parte esencial busca vincularse con otras cooperativas y todo se hace desde un compromiso con la comunidad promueve valores como ayuda mutua solidaridad honestidad transparencia responsabilidad social democracia igualdad equidad en paraguay existen seis tipos de cooperativas la de ahorro y crédito la de producción consumo servicios públicos de trabajo y servicios en general todas regidas por el instituto nacional de cooperativismo cuando una cooperativa abarca diferentes tipos de cooperativas son denominadas multi activas las cooperativas de ahorro y crédito tienen como objetivo proveer servicios financieros de crédito y ahorro aumentar el ahorro y la educación financiera y servir como una herramienta para el bienestar de sus socios los fondos se constituyen con los aportes y ahorros depositados a medida que los socios van pagando sus préstamos esos fondos se vuelven a prestar para que otras personas también accedan a los beneficios las cooperativas deben utilizar tasas de interés menores a las de los bancos de plaza lo importante es la puntualidad es importante que si don José recibe un préstamo de la cooperativa para comprar el auto devuelva puntualmente el dinero para que la cooperativa disponga para prestar a doña Clara y otros socios al pagar a tiempo sus cuotas don José se beneficia construyendo una historia de pago excelente que le permitirá el día de mañana acceder al crédito para comprar la casa o acceder a créditos cada vez más grandes la cooperativa se organiza desde la asamblea de socios y socias que es la instancia mayor de gobierno a su vez la asamblea elige a las autoridades que integran el consejo de administración la junta de vigilancia y el tribunal electoral al culminar el año la misma asamblea decide el destino que se dará a los excedentes o utilidades generadas por los servicios de la cooperativa como cualquier organización democrática los socios tienen derechos y deberes derechos a utilizar los servicios que presta la cooperativa en las condiciones reguladas en el estatuto social a participar con voz y voto en las asambleas a elegir y ser electos para desempeñar cargos a solicitar información y a formular denuncias ante cualquiera de las instancias de la cooperativa al mismo tiempo deben cumplir con sus obligaciones societarias y económicas desempeñar los cargos para los que fueran electos respetar y cumplir el estatuto y reglamentos resoluciones asamblearias y del consejo de administración abstenerse de realizar actos que comprometan negativamente a la cooperativa la cooperativa es una organización solidaria los montos que los socios aportan en concepto de solidaridad se utilizan para apoyar a los socios y socias en diversos momentos de su vida culminación de estudios matrimonio nacimiento de los hijos fallecimiento y servicios médicos entre otros la cooperativa es independiente pertenece a los socios y socias desde sus valores y su modelo de funcionamiento se constituyen una herramienta que potencia el trabajo y favorece a sus socios apoyando sus iniciativas sueños y ganas de superación la cooperativa es una organización igualitaria la esencia del cooperativismo es el bienestar de todos sus miembros por igual hemos llegado al final de este su programa hablemos de cooperativismo les invito a todos ustedes queridos amigos para que nos sigan en las redes sociales estamos en facebook estamos en twitter y también en nuestro canal de youtube como hablemos de cooperativismo todos sus mensajes todos sus comentarios nos ayudan para que nosotros les demos la información que ustedes requieren yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo hablemos de cooperativismo